Una gran jornada de aseo se llevó a cabo en el municipio de Achí Bolívar con la participación de la Secretaría de Gobierno, esto a cargo de Fernando Socarraz y varias instituciones, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, entre otras. Vamos a llevarle a todos ustedes todo lo concerniente de esta jornada de aseo que se presentó en el municipio de Achí Bolívar a través de Magazine Notimojana. Con muchos éxitos se llevó a cabo la jornada de aseo del municipio de Achí Bolívar donde participaron distintas entidades como la Policía Nacional, Ejército, Aguas de Achí y la dirección de la Secretaría de Gobierno de esta localidad, a cargo del doctor Fernando Socarraz, el alcalde Walter Villacot, impulsando estas actividades que son de muchos beneficios para la comunidad. Con estos ejercicios se busca acabar con la suciedad que causan distintos tipos de enfermedades y cambiarle la cara al municipio como tal. Así, implementar metodologías a los habitantes para que utilicen los servicios de aseo y no arrojen las basuras en sitios no adecuados. Bueno, nos encontramos con Luis Paredes, que también hace parte del grupo de apoyo logístico de Aguas de Achí. Su concepto, ¿cuál es de esta gran jornada de aseo que se viene implementando en el municipio de Achí Bolívar? Bueno, Chago, para mí la mejor idea es tener un achí limpio y ha sido la mejor opción para nosotros los vallanos participar en una jornada donde todos necesitamos tener un achí limpio y por eso vamos todos. Bueno, ¿cómo ha sido la labor, la actividad, la gente, cómo se han involucrado? El personal, a la verdad, ha colaborado muy voluntariamente y todos estamos con el mismo interés de tener el achí que todos deseamos. Bueno, esas eran las palabras de Paredes, que también hace parte de esta gran actividad que se viene realizando en el municipio de Achí Bolívar, como es la gran jornada de aseo por un achí limpio. Vamos a continuar con más informaciones a través de Magazine Notimojana. Gracias. 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 Gracias.